De delitos económicos, ella nos hablaba de que se podría haber frustrado un asalto con un transportador de caudales y también un secuestro que se hablaba a un empresario. Es así, Blanca, adelante. Efectivamente, y tenemos ya imágenes, Jazmín, audiencia, de miembros del PCC que habrían huido de cárceles del Brasil y se maneja información de inteligencia con la ayuda también de la Policía Federal de estos rostros que podrían estar integrando ya la banda de los explotacajeros y asaltacarrofuertes. Son brasileños que habrían ya cruzado a frontera paraguaya y se presume, de acuerdo a las últimas evidencias encontradas, que estas personas cuyos rostros estamos viendo en imágenes, que serían nueve presidiarios de Brasil, ya se habrían sumado al grupo de Amado Benítez y de Efren, quien era el que supuestamente estaba viviendo en esa casa de la ciudad de Luque. Estos son los rostros de la fusión entre el grupo de explotacajeros y asaltacarrofuertes que ya estarían instalados en la capital. Comisario, ¿hay fuertes indicios que miembros del PCC se han unido con la banda de Amado Benítez? Nosotros tenemos confirmado que efectivamente el grupo PCC se integró efectivamente hace ya un año atrás, en vista de que tuvimos otros datos, por ejemplo, en cuanto a la excavación de túnel de 350 metros, que en aquel momento hemos también tenido la conexión directa del PCC, y en este caso específico de transportador de cabales del IMO U también tuvimos la detención de un integrante del PCC, que es Moleza, alias Cavalcanti, que en esa oportunidad hemos procedido a la detención. Y también herramientas que han utilizado, por ejemplo, también armas que han utilizado, como el punto 50, para parar el transportador de cabales. Este punto 50 se ha utilizado también en Fortaleza, en Brasil. El mismo que se habría preparado para utilizar en la zona de Quindú. En Quindú se usó la misma arma, con la misma característica, dato balístico, que tenemos ya prácticamente comprobado. Esa misma arma se ha utilizado en las dos circunstancias. Tal es así que el grupo criminal, el PCC, que con esta fuga prácticamente también del lado de Brasil, nos han informado y hemos tenido datos técnicos y datos de inteligencia que efectivamente han llegado a nuestra capital en estos días y que por ese motivo hemos estado en alerta permanente y a través de datos de inteligencia hemos procedido a la localización de una casa donde prácticamente servían para guardar la logística. Un buen comentadero. Ahí tenemos el rostro de Amado Benítez, el líder en todo esto. Y esta fusión con el PCC, por más que haya varios detenidos y abatidos, aparentemente ellos querían hacer un asalto importante porque de acuerdo a las evidencias que se encontró, comisario, ellos estaban haciendo un seguimiento de la zona de aeropuertos y se podría hablar que este vehículo que tenemos en imágenes, el Toyota, fue utilizado para asaltar a una mujer en la ciudad de Luque y robarse una Isuzu con la que aparentemente querían hacer el golpe. Y esta camioneta Kia iba a ser utilizada para transportar a los delincuentes. Es así, que a través de la computación de evidencia importante que hemos encontrado en el lugar que hemos allanado, hemos encontrado el automóvil Toyota IST que ha interceptado el Isuzu, su doble cabina color blanco, como también el furgón que estaba ahí listo para ser utilizado por la banda, puesto que de acuerdo a los datos de inteligencia, como también de acuerdo a las pertenencias que han dejado, por ejemplo, la pistola 45 que también hemos incautado y otros proyectiles más. Hemos comprobado fehacientemente que se trata del mismo grupo y que también han dejado datos importantes, algunos números de teléfono, como también algunos escritos que estamos analizando y efectivamente iban a llevar a cabo un asalto a mediación del aeropuerto. O el plan B, que prácticamente también tuvimos datos de inteligencia que estaban en seguimiento de algunas personas que para tenerles en cautiverio para después, posteriormente, alzarse con grandes sumas de dinero. Eso quiere decir que estamos pasando a otro nivel. Se hablaba del empresario, del ganadero, tranquilo, favero, porque habría algunas evidencias que lo vinculan y porque él mismo viviría en las cercanías. Podemos hablar de un asalto a transportador de caudales o el secuestro de favero, quien también era objetivo del EPP. Y no se descarta. La hipótesis que tenemos, prácticamente, realmente tenemos datos que nos hace pensar eso de que estaba en seguimiento de alguna persona influyente o una persona importante, puesto que para manejar y tener la logística como estaban manejando, puesto que estaban... Un grupo importante. Un grupo importante para materializar un hecho de gran magnitud. Bueno, hemos mostrado estos rostros, compañeros, y cualquier información se puede brindar al 441111. Estamos hablando, comisario Careada, de un grupo que contaría con la infraestructura necesaria como para alquilar casas, para hacer el seguimiento, como ya se ha dado en otros lugares, y también hasta para alquilar un avión para darse la fuga. Efectivamente, a través de los análisis, de todas las evidencias que se han encontrado en los distintos procedimientos, se pudo corroborar, como bien se dijo en principio, de que el miembro del PSC estaría apoyando logísticamente y con elementos humanos esta organización criminal. En ese sentido, se tiene la información de que estarían contando con dos avionetas, ya sea para el atraco de gran envergadura, como así también algún secuestro de algún empresario importante. Bueno, es lo que podemos informar aquí desde el Departamento contra Delitos Económicos y algo muy importante, compañeros. Ellos alquilan casas en las cercanías donde van a hacer sus golpes, compran algunos vehículos legales para pasar desapercibidos y también roban vehículos para ser utilizados en atracos y se presume que ese Isuzu robada al luque estaría en poder de esta banda de delincuentes. Las personas que alquilen casas, que vendan vehículos, que tengan muy en cuenta los rostros de estas personas o se comuniquen al 44111 en caso de duda, porque quizás uno alquile de buena fe una residencia, pero va a quedar ligado a una investigación nada más y nada menos de esta poderosa banda de asaltos a carros fuertes y explotos a cajeros que ahora se ha vinculado ya directamente y se puede confirmar que ha llegado a Asunción, a la capital, para hacer grandes golpes. Así que a prestar mucha atención cuando uno va a alquilar, va a vender algún elemento por gente que tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero y piensan instalarse en Paraguay, pese a que muchos están detenidos y otros fueron abatidos. Con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.